Es una avioneta negra que despegó en Culiacán Son los trenes de la Haber que aprendieron a volar Ahora vienen por el aire y ahora no se derradan 420 kilos de hielo para entregar Son los que llevan carganos, van queriendo aterrizar Así lo decía que el trenes hablando en su celular Nos cruzaron por Nogales, la brincaron por Santana Sobrevolando el desierto con las luces apagarás Y en un rancho de Tuzón la avioneta aterrizaba Descargaron la avioneta ya casi en la madrugada Descargaron todo el hielo a una tita emblicada Y agarraron el freeway rumbo a Las Vegas, Nevada La tita llegó a Las Vegas, otra carga se entregó Cargada con el dinero, a Tuzón se regresó Y antes de que oscureciera, la avioneta despegó El arreglo tenían hecho en la ciudad de Tuzón Pagaron los convenidos a un jefe de migración Y así se cumplió la entrega de la Titan y el avión Vengamos con la Titan y el avión de los torneos Que les gusta mucho por acá la gente de la sierra Vámonos, ánimo, seguimos la rebo cierreña, compadre Ánimo